Esta reforma constitucional, queridos amigos y amigas, será distinta. Con más de las tres cuartas partes del Congreso Nacional a su favor a partir de este 16 de agosto, el Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, tiene casi plasmado su sello en la Constitución Dominicana con una reforma considerada innecesaria por algunos grupos de oposición, pero con el apoyo casi mayoritario de sus seguidores. Desde la oposición, el Partido de la Liberación Dominicana, donde muchos asumieron en principio posiciones contrarias a la propuesta de modificación constitucional, hoy suavisan su discurso anti-reformas para sumarse a los debates. El proyecto de reforma fiscal, el proyecto de reforma a la Constitución, y son temas que el partido tiene necesariamente que envolverse. Hoy más que nunca se hace necesario que el liderazgo político de la República Dominicana sea tomado en cuenta para discutir cualquier reforma que se vaya a hacer en la República Dominicana. Desde la fuerza del pueblo, el rechazo a la reforma constitucional es radical. Sus posiciones coinciden con las de algunos PLDistas que dentro del Partido de la Liberación Dominicana se oponen a la permanencia de Danilo Medina en la presidencia del PLD. Consideran que la agenda nacional tiene prioridades de mayor importancia para el bienestar de la población dominicana. El presidente de la República, porque no se consulta, para ver si la población quiere más préstamos. Consultar para saber qué piensa la población de la cantidad de nacionales haitianos ilegales que hay en el país en confabulación con las autoridades. El tema educativo, el tema mismo de continuar, profundizar el tema de la seguridad social, que son temas fundamentales, el tema de la reforma política. La propuesta inicial de reforma constitucional del presidente Abinader se limitaba a la independencia del Ministerio Público y la colocación de candados a las aspiraciones del presidente que se pasara de contento en busca de un tercer mandato. Sin embargo, ya casi en víspera de su segunda juramentación, la propuesta incluye unificación de elecciones y reducción de la cantidad de diputados, una propuesta bien recibida entre la población, pero que en la Cámara Baja rechazan hasta los perremeístas. Porque eso no viene a resolver el problema, va a resolver el problema económico de dos pesos, cuando en otras cosas se van miles y miles de millones de pesos. Entonces eso es una prioridad, eso es una percepción que yo tengo. Porque tú le vas a decir a los 190 diputados que se cercenen a ellos. Ves, fájate ahí con esa gente, no es verdad. Un Congreso con menos diputados significa una reducción en los costos asociados al funcionamiento legislativo. La reforma constitucional en la forma en que lo plantea el Poder Ejecutivo encontró la oposición de fiscales y juristas que rechazan la anulación del artículo 174 que constitucionaliza el Consejo del Ministerio Público. Este es un tema técnico de personas que sabemos lo que el Ministerio Público ejercemos a diario y donde le estoy diciendo que con mucha lógica la asociación de fiscales hoy protestó porque lo que le da la independencia es tener su consejo. No es ni siquiera el procurador que maneja la carrera del Ministerio Público, es el consejo del Ministerio Público. Una cosa es trabajar la independencia del Procurador General de la República y otra cosa son los detalles para asegurar esa independencia. Los profesionales del derecho alegan que la eliminación del artículo 174 de la Constitución de la República tendría un efecto contrario a la independencia del Ministerio Público que se promueve desde el Poder Ejecutivo. Para Proceso, Francisco Javier.